Sevilla y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal me gusta estar con su duende Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal me gusta estar con su duende Sevilla tanta dorada usa la gioia y la tristeza per la gente que te ama Sevilla enamora el fiume que a San Lucas se va y la gitana con el manto me piace ver pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal me gusta estar con su duende Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal me gusta estar con su duende Sevilla Sevilla tu eres mi amante misteriosa reina Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal Sevilla sigue teniendo su duende me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su huente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su huente Me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su huente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su huente Me sigo oliendo a sal Me gusta estar con su huente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su huente Me he sido oliendo hasta Me gusta estar con su huente